El Ayuntamiento de Alajero, con motivo de las fiestas navideñas, celebraba un año más la jornada denominada Noche de Vinos y Enyesque, un encuentro gastronómico destinado a promocionar y degustar los vinos y las tapas de nuestra tierra. En esta ocasión Nancy Melo, presidenta del Consejo Regulador de Vinos de La Gomera, y el chef Iván González fueron los organizadores de la cata de vinos y de la degustación de tapas. En el evento también hubo espacio para disfrutar del arte en vivo de la mano de la pintora Virginia Batista, que pinta sus obras usando los extraordinarios vinos que se producen en nuestra tierra. El alcalde Manuel Ramón Plasencia destacó el éxito de participación en un evento que ya se ha consolidado dentro del programa navideño del municipio de Alajero. Dentro del programa de las fiestas de navidades que siempre hemos programado, uno de los actos que más importancia pues queremos resaltar es el que celebramos hoy, ¿no? Entre otras cosas porque todos los productos típicos a los que vamos a degustar hoy aquí pues son de aquí de la tierra, el vino es de aquí también de la Gomera o uno en concreto es de aquí del municipio de Alajero. En el encuentro tampoco faltó la música, en esta ocasión de la mano del grupo Tecina Social Club.